Lo que es obligatorio es el etiquetado nutricional y la información nutricional, pero el etiquetado en todas las regulaciones, el etiquetado frontal es voluntario. Otra cosa es que por norma nacional digan obligamos, pero a nivel internacional el etiquetado frontal es voluntario. El problema va a venir de otro sitio, que es la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio ya advirtió a Chile de que no estaba de acuerdo con el etiquetado de disco pare, que no estaba de acuerdo con el etiquetado de señalización. Pero además no fue ni siquiera los clásicos países que se oponen a esto, digamos Unión Europea, Estados Unidos. No, el primer país que se opuso fue Guatemala, México, Centroamérica, se opusieron al etiquetado chileno. Entonces, de la Organización Mundial del Comercio, que vela y garantiza la libre circulación o la circulación entre países, es de donde primero va a recibir, como recibió Chile, un aviso. Obstáculos técnicos al comercio. Y esto ya se ha advertido en las dos últimas reuniones de la Organización Mundial del Comercio, de este grupo de obstáculos técnicos al comercio. Entonces, esto, por lo que he leído en la prensa, es algo que tanto el Ministerio de Economía como el Ministerio de la Producción están recordando. Porque sí es cierto, Perú tiene compromisos dentro de la OMC y tiene tratados de libre circulación o tratados de libre comercio con otros países que pueden no estar de acuerdo y que no van a estar de acuerdo con esa normativa. El problema es que la Organización Mundial del Comercio, como todos los organismos internacionales, son lentos. Pero son lentos, pero siempre llegan al final. Es decir, que a lo mejor veremos que la conclusión contra la ley chilena o presumiblemente contra la ley peruana, pues tarda un año o seis meses o dos años, pero finalmente llegará. ¿Y esto por qué? Porque lo que defiende la Organización Mundial del Comercio es que no tiene que haber prácticas lesivas contra la libre circulación o contra la circulación de mercancías entre países más que tienen determinado tipo de tratados de libre comercio.